Hay que ver cómo llueve. No es lluvia, es Dios escupiendo a los babachos. Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra. ¿A dónde? ¿A España? Sí. Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes Manolo? Soy una mujer libre. Sí, libre de tocarme los huevos. ¿No hueles? Es mi tierra. ¿Es vuestro? No, no, no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Lanito. ¡Hala! En España, como le toques un pelón a una mujer sin estar casado, te cuelga, ni una vez colgado te fusila. ¿De dónde vienes? Yo soy americano, pero vivo en París ahora mismo. Yo soy medio americano también, ¿eh? ¿Sabes qué, mi güey? He hecho los trastos a mi madre. Me tocó con su varita mágica y 31 años después... Solo quiero que seas una persona decente. Si no te respetas a ti mismo, nadie te respetará. ¿Por qué nos quedasteis a vivir aquí? Tuve mis razones. ¿Y Maruja? Tuvo las suyas. Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo. Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años. Tú me salvaste, Manolo. ¿De qué? De mí misma. ¡Lleva a la república! ¡Pero! Solo corre. Como si tu vida dependiera de él. Que en realidad depende de qué hostias. ¡Niño! ¡Corre! ¡Cogerle, coño! ¡Corre, Ana! ¿Crees que me parezco a Juan? ¿Y yo a Ringo? Quiero darle algo para recordar. ¿Todavía te quedas, Juan? ¿Y por qué dame? ¡Ivan, coee! ¡Por qué dame! ¡Gracias! ¡Gracias!